¿Qué tal chicos? Ya estamos por aquí de vuelta para el siguiente partido. Terrac, la situación es la siguiente. Vamos a explicar un poco lo que puede pasar. Ahora, de Fuskitz, si ganase a Kenty, el grupo visto para sentencia. Serían primero de Fuskitz, Maldain Madrid sería segundo y Kenty y For The Win estarían fuera. Si pierde ahora mismo de Fuskitz y gana Kenty, pues ahí estaría Maldain Madrid empatado con tres victorias a Kenty y después, eso sí, Maldain Madrid tendría que jugar otro partido más. En el caso de ganarlo, sumarían la cuarta. O sea que, bueno, pues seguirían pasando de grupos. Efectivamente, la cosa es un poco complicada porque lo que decíamos, si gana de Fuskitz, el grupo se ha terminado, Maldain pasa de ronda con un mal sitting, pero sí, de Fuskitz pierde. Maldain tiene dos opciones que dependen de su propia mano. Si ganan, tienen desempate por la primera posición porque tienen un 1-1 contra de Fuskitz. Si pierden, tienen un desempate por la segunda porque también tienen un 1-1 contra Kenty. En ese caso, estaríamos hablando de que podrían todavía quedar eliminados. Ahí está. Vamos a ver qué es lo que pasa. Dos partidos absolutamente decisivos. Sobre todo este, para el futuro del grupo. En el caso de que luego Maldain Madrid se la tenga que jugar, pues se nos dejaría un último partido del día. Súper emocionante. Donde, bueno, pues esperemos que el equipo español dé la buena imagen que ha mostrado en el tercer mapa de la tarde. Terrac, donde sí han conseguido la victoria y donde, bueno, pues yo creo que se han puesto por delante desde el primer momento con un prime espectacular, ¿no? Dando una cara completamente diferente, quizás, a la que veíamos el otro día. Un poquito más notificativo. Seguían buscando la proactividad durante los primeros minutos, pero en este caso el support ha estado súper acertado. También lo ha estado Coldo, que han tirado muchísimo del early game. No es que el resto del equipo haya jugado mal, pero principalmente han sido los que han brillado más en ese enfrentamiento contra los chicos de Kenti, si no recuerdo mal. Son muchas partidas, acabas mezclando cositas. Y que esperamos que de Cal a la última del día, que es la que va después de esta, la mantengan, da igual si estén ya clasificados o no, para dar una buena imagen de Cal a la mejor de tres que jugarían en ese caso mañana. Pues ahí está, ya veremos. Ya veremos qué es lo que sucede. Enseguida que vamos a entrar en esta siguiente partida, como decíamos, de Fuskid contra Kenti. A ver qué es lo que pasa. Yo es que de Kenti sigo sin creerme absolutamente nada. Hoy han caído, derrotados en las dos partidas que han jugado, pero sí que siento que es un equipo que ha demostrado que no se rinde, que aunque parezcan muertos, son capaces de levantarse y remontar la partida. Así que es importante cerrar contra ellos todo lo antes que puedas, como ha hecho For The Win en el primer partido de la tarde. Además, literalmente, porque es un equipo que les gusta bastante el escalado, les gusta bastante esas composiciones que llegados al minuto 35-40 te pueden ganar prácticamente solas, pero sí que es cierto que durante los primeros minutos de la partida han demostrado que son un equipo muy vulnerable, que se les puede causar bastante daño. Si no cierras contra ellos, quizás te ganen, pero tienes una ventana de tiempo suficiente. Hoy la imagen, vamos a poner las cartas encima de la mesa, está siendo bastante mala. Maldaios nos ha pasado por encima. También ha sucedido lo mismo en la primera partida del día. Así que vamos a ver si consigue levantar un poco la cabeza en esta última partida de su fase de grupos, salvo que haya desempate, porque depende de ellos mismos seguir con vida. Pues sí, vamos a ver quién se puede llevar la victoria y quién puede pasar a la siguiente fase. Recordad, chicos, que hay cuatro grupos en total, cada grupo tiene cuatro equipos a su vez y bueno, pues ya tenemos algunos equipos que están completamente fuera, sin opciones en este European Masters. De hecho, Vipers Inc. no ha ganado ni un solo mapa. Asus Rogelite tiene un 3-1, por lo tanto también estaría descartado. 0-5 para Cyber Gaming, realmente mal. Aquí este equipo en el grupo B, 0-5 para Pigsports, no ha conseguido ganar ni tan solo un mapa. En fin, hay algunos equipos que ya están completamente fuera, o por ejemplo, como es el caso de For The Win. Y luego también tenemos la otra cara de la moneda, y es que Suba y Team Gamer Region en el grupo A ya están clasificados por el día de mañana, no sabemos quién va a ser primero y quién va a ser segundo, porque ambos tienen un 4-1. Y en el grupo B, Raccoon tiene un 5-0, va a quedar, si no me equivoco ya, si va a ser primero, independientemente de lo que pase, en el grupo B. En este grupo C ya se hemos explicado la situación, no hay nada decidido, y depende de esta partida para que The Fuskid sea o no primero, independientemente del resultado de Mandalayos, y en el grupo D las cosas todavía están un poco en el aire, aunque Kik Neosurf va con un 4-1 y debería tenerlo fácil para terminar primero de segundo. En ese partido podemos, en ese grupo, perdón, podemos tener bastantes desempates, porque fíjate que Sector 1 se enfrenta a Pigsports, a priori va a ganar Sector 1, sumaría 4 victorias, y luego Kik y Wheel of Gaming se enfrentan entre ellos. Si gana Wheel of Gaming, tendrían ahí 3 equipos con 4 victorias. Ojo con eso, podría haber un empate ahí muy curioso el grupo D. Se jugarían dos partidos de desempate en ese caso, igual que en las partidas de fase regular, digamos, hay desempates en varios grupos, se jugarían en paralelo, cada grupo tiene que resolverse en el día de hoy, porque es que no podemos, no hay más días literalmente, para jugar los desempates, porque es mañana ya los mejores de 3, igual que nosotros, que se nos acaba el tiempo, porque empiezan ya los Pigs y Banos. Empieza el draft, efectivamente, de esta quinta partida de la tarde, de Fuskits en el lado azul, Kenti en el lado rojo de Fuskits dice, mira, a mí no me vas a hacer la del Blitzkamp, que le hiciste a Maldayons ayer, lo deciden banear de primera elección, ¿eh? Así es, se lo quitan muy, muy rápido, y de hecho hemos visto al conjunto de Maldayons que ha decidido atacar la Champions Pool de Spiel, porque no solamente ha sido el Thresh, también han denegado, perdón, han denegado el Thresh, han quitado el Blitzkamp, luego han quitado también el Nautilus, estos supports proactivos, estos supports de buscar gancho, de Kenti no han sido disponibles, veremos si de Fuskits no repite opción. Y les ha salido muy bien al conjunto español, así que vamos a ver qué tal de Fuskits, parece que tiene la misma intención. Aparece el van de Xera, ya hemos dicho, Terra, que hay muchos jugadores que tienen este tipo de Pigs insignia, que quizá cuando estás en estos últimos partidos de la fase de grupo, donde una victoria te deja en una posición muy, muy buena, o una derrota te puede meter en una aliada, algunos jugadores decidirían sacarlo, pero aquí Kenti dice, mira, el Xera no lo vas a jugar, así que lo deciden banear, igual que de Fuskits se va a quitar esa misma. El Xera de Xapapi, que lo hemos visto hoy precisamente contra el conjunto de Mad Lions, y es básicamente decidiría el midlaner holandés en zonear a Flaquer, el máximo número posible de teamfight, y acababan ganando esa partida un poquito en extremis, veremos si luego los leones no se arrepienten del resultado, pero de momento Kenti, que prosigue la fase de Bans, en este caso Senna, que si no me equivoco, al menos en este grupo, creo que no la hemos visto. Pues hablando un poco de memoria, yo diría que no la hemos visto, efectivamente. Bueno, o al menos que me suena así a bote pronto, no recuerdo ninguna, sí que ha estado baneada en la mayoría de las partidas. Elis se va a quedar fuera por parte de Fuskits, y a ver qué quieren hacer ahora los chicos de Kenti. Ya sabemos que a Warden le encantan los jungas agresivos, ser proactivo durante los primeros niveles, aunque el resto del equipo sí que está un poquito más de cara, desescalado por composición, sus picks son normalmente Elis, Rek'Sai, ese tipo de personajes, de eso Elis, por ejemplo, no lo ha podido tocar en todo el torneo, que le permiten tener impacto durante los primeros minutos, de Fuskits que lo sabe, obviamente lo van a quitar, y Kenti, después de lo que le ha sucedido contra Maldaios, decide quitar a Kalista también. Sí, les ha dado muchísimos problemas, Flaque, turno para de Fuskits, el first pick. Pues vamos a ver cuál es, está Horn abierto, por ejemplo, sabemos que les gusta, a ver qué quieren hacer, se lo están pensando, 10 segundos tan solo por delante, aún si hay muchas elecciones, este rack va a ser a Felios. Volvemos un poco a la norma, porque hay un personaje que se ha quedado abierto, que normalmente no señalaríamos, pero es que Ziggs está completamente disponible, le gusta bastante a estos dos equipos, de hecho, pero obviamente a Felios, pues está bastante bien todavía, y va a ser la selección para los holandeses, vamos a ver con qué responden los lituanos, que normalmente nos están acostumbrando a tener un tanque en la top lane, a jugar un junglaje agresivo, y a algún milenial que pueda escalar, de hecho, ahí está el leasing que comentábamos antes. El leasing, efectivamente, han jugado muchos sets, también de primera elección, para la calle superior, el Ziggs que tú estás comentando, por supuesto, así que vamos a ver cuál es la segunda elección, ahora, imagino que Hades va a tener que jugar Rek'Sai, o algo así, o decidan manearlo a los chicos de Kenty, sí que es cierto que han asegurado ese leasing muy rápido, porque sí que hemos visto a Hades, jugarlo en varias ocasiones. Sí, y con un resultado bastante bueno, al final es un equipo que solamente ha perdido un único mapa, curiosamente, contra el conjunto de Maddaios, y ahí está la Rek'Sai, que tú estabas señalando, no solamente puede igualar la prisión en el liga, en que le gusta a Buarder, sino que también, el 1 contra 1, lo tiene un poquito más sencillo, sobre todo, si le acompaña un Nautilus. Nightmers, que también hemos visto en Nautilus en muchas ocasiones, lo va a escoger él, y es que hace un segundo decíamos que a Spiele le encantaba, pues de esta manera también se lo deniegan, eso sí, va a asegurar Leona, así que en la boldlane va a haber bastante CC por parte de Kenty. Claro, y además es un estilo muy diferente a lo que hemos visto en el que forzaba Maddaios con su draft, en este caso va a poder seguir siendo proactivo, seguir forzando jugadas, la boldlane de Kenty, entonces vamos a ver cómo sucede el cuadrante inferior del mapa, porque al final tenemos dos jungas agresivos y tenemos dos supos que quieren ir todo el rato a buscar escaramuzas. Pues sí, vamos a ver cómo sigue todo esto, Van de Azir por parte de Kenty, turno para Defuse Kids, a ver que se quieren quitar, castigando en este caso Kenty un poquito la milling, lógicamente quedan esos campeones, van a ser ellos los que puedan tener el last pick, Orn se va a quedar fuera de esta partida, Atrox también, ahora castigando la Toblin. Sorprendentemente, porque estábamos acostumbrados a ver que los top players serán escogidos relativamente pronto, tú lo has dicho antes, Seth, que normalmente la vez que ha estado disponible ha caído muy pronto el pick, Orn lo mismo, de hecho hemos llegado a verlo fastpiqueado repetidas ocasiones y como esperábamos, lo hemos comentado muchísimo, el Ziggs se está convirtiendo en un power pick, pero no va a estar disponible esta partida. Diana quedaba abierta, Diana, para Rintuoli, sabemos que es uno de sus mejores campeones y yo me pregunto, ¿dónde está Gunplank? Ha pasado completamente desapercibido en este draft, un campeón muy jugado en la Toblin, sí que es cierto que sobre todo a Smakler le hemos visto más en rollo tanques y no tanto, en este perfil del pirata, pero Alois sí que ha jugado a Atrox y este tipo de campeones y no me desentonaría para nada con un Gunplank. Sindra, para Chapapi, a priori. Hombre, tienes una felios, debería ser el caso. Sí. Y veremos si no es Gunplank el que sea la selección, es un muy buen blind pick, pero es importante también la Diana que va a estar enfrente, que seguramente sea para Rintuoli, era su personaje más jugado en la liga lituana, ha estado permabaneado durante creo que todas las partidas de este grupo, se lo han dejado libre en la última, desde luego es con Ford, aparece el pirata como estábamos comentando. Ahí está, Gunplank que hace aparición, última elección por parte de Kenti, la que viene a continuación y bueno, al final el last pick se lo van a dejar, por lo tanto, alto planner, Aysel McClare, que en mi opinión, Terreno, si coincides conmigo, ha sido la pieza que más débil me ha parecido del equipo litano. Sí, sobre todo cuando estás un poco encerrado en la época economía, pero se nos acaba de colar el monete, que recordemos, recibió un rework, en este parche, si no recuerdo mal, ya ha habido algún nerfeillo, porque salió bastante, bastante potente y si no me equivoco, creo que va a ser la primera partida que lo vamos a comentar en la LVP. Yo diría que sí, ¿no? No hemos tenido Wukong. En el parche de la LEC no se puede jugar, en el parche de Superliga no estaba todavía, así que si no la han piqueado en otra partida, cada vez más se está escapando, debería ser el primero. Bueno, pues nada, ya sabéis, Wukong que puede activar ahora en dos ocasiones la ultimate incluso, o sea que a priori dice todo el mundo y según se ha visto, es más fuerte que antes. Sí, de hecho, no sé cómo estará ahora mismo, pero cuando salió al poco, Roy, al par de días, era como el top laner con mayor win ratio que tenía con una cantidad de partidas jugadas decentes, obviamente. Así que vamos a ver cómo transiciona esto al competitivo, porque claro, estábamos hablando de que es Mackler, jugador de lado débil, le gustan los tanques, poca economía de su equipo, poco apoyo, se centra en la boli, y de repente nos plantamos con que en el partido excesivo se está jugando un Bruiser que debería de poder presionar bastante al Gunplak en el enfrentamiento uno contra uno. Pues ahí está, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Oye, de momento partió interesante, viendo los picks, la verdad que no esperaba menos de Kenty, que nos ha estado sorprendiendo durante toda la fase esta de play-in. Al final, es un equipo que probablemente se acabe quedando fuera, tiene que ganar ahora y esperar, ¿no? Que Madriens en Madrid pierda después, pero como que les he cogido mucho cariño, no sé, Terrek. Bueno, es un equipo peculiar, ¿no? Sobre todo en cuanto a sus selecciones en la media, Rintuolis, que nos ha dejado acciones muy buenas, como ese, bueno, como borrar al tirador enemigo con una definitiva de fix y ya, y con eso solamente matarlo. Luego nos ha dejado otras situaciones que a veces nos recuerdan a la solo Q, de morirse mucho en medio, pero es un equipo curioso de ver y de seguir, al menos por los picks que juegan. Sí, la verdad que a mí, ya te digo, me han caído bastante bien y les he cogido cariño. Lo que pasa es que para que ellos pasen, Madriens en Madrid se tiene que quedar fuera. Por lo tanto, eso ya no nos gusta tanto, así que no les deseamos toda la suerte del mundo ni mucho menos para el partido que tienen ahora mismo porque arranca ya, por cierto, The Fuse Kids en el lado azul y Kenty que va a estar en el lado rojo ojo esa skin de Rek'Sai. Me ha llamado... De hecho, estaba pensando que parece sacada del Hollow Knight porque hay una zona de cristales rosas que son iguales, pero bueno, igual es cosa mía. Sí, sí, un poquito sé que se da... se da un aire. Me ha sorprendido, igual que el Renekton ese que íbamos también full rosa, que en Lex, si no me equivoco, fue. Así que, bueno, pues... La skin de la discordia, porque me acuerdo que yo no estaba casteando, estaba casteando Skain y dijo, me parece muy bonita y la persona que estaba casteando con él dijo, pues a mí, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, oye, al final este tipo de skins, ¿no? De solo un color prácticamente, pues es lo que tienen de un lado o del otro, ¿no? Le puedes gustar a todo el mundo Terrak, esto que va a arrancar un minuto y de partida, por lo tanto, salen ya los súbditos en la grieta del invocador. Muy atentos a lo que pase con ese Gukong, muy atentos a lo que pase con esa Diana para Rintuolis que no ha podido tocarla en todo el torneo y ahora se quedaba abierta y lo decíamos hace, bueno, algunos minutos, ¿no? Ya llega la situación donde te la juegas al todo o nada, tiene Kenty que ganar el partido sí o sí para seguir con opciones, si no el grupo estaré ya vistos para la sentencia, así que dice, dame mi campeón, dame algo con lo que me sienta realmente cómodo como es esta Diana. Además, si te lo dejan abierto, pues blanco y en botella, de todas maneras, por si alguien que acaba de conectar no sabe cómo queda el grupo, sí, The Fuse Kids gana, son primeros, Maldaios segundo, Kenty se queda fuera y For The Win, que ya está fuera, se cerraría así el grupo. Si Kenty gana, Maldaios todavía tiene la opción de quedar primero, pero también de quedarse fuera, porque si perdiesen la siguiente partida que juegan a continuación contra For The Win, tendrían que jugar un desempate contra los lituanos por esa segunda plaza. Pues ahí está, de momento, fíjate, en top que ya se han calentado un poquito las caras, media vida para ambos, regeneración ahí por parte de los dos, ambos van con galletas además, así que Terrain van a querer intercambiar todo el rato. Sí, y además en el caso de Wukong, como ahora tienen un escudito que le va a ayudar con los intercambios, cada vez que lo tengas disponible vas a querer forzar bastante y sobre todo cuando sabes que Warden está jugando por la parte superior del mapa, ahora mismo The Fuse Kids también lo va a ver, pero esto significa que va a través al carril central quizás para intentar contestar la jungla que le está intentando robar a Hades. Pues ahí está, de momento fíjate, Hades que se va a quedar este buffo azul, vienen a poner un guard, lo sabe por lo tanto ya Kenti, pero el buffo eso sí se lo ha quedado, el jungla de The Fuse Kids y arriba que siguen los intercambios poco a poco, aquí cuidado en la Toblin porque una kill en Wukong sobre todo yo creo que le hace, bueno, muy muy potente y puede que haya un snowball impresionante en esa calle superior y lo mismo para Gunplan, al final Gunplan sabemos que es un campeón que quiere escalar, que quiere dejar el pasar el tiempo y lógicamente acelerar su build con alguna kill ahora pues te mete en complicaciones. Sobre todo si opta al final por además de la trinidad hacerse un sterak porque Wukong necesita tener todo el rato el potencial de kill, lo mismo para Diana, si de repente el pirata en la side lane es inmatable, igual él no te va a matar a ti, pero la presión de las oleadas la vas a tener todo el rato en contra y hemos visto muchas veces lo que eso puede llegar a hacer, Smackler está jugando muy agresivo, pero Hades está por la zona, podría exponer un problema. Pues vamos a ver Hades qué quiere hacer, ahí está, se flashe incluso, lo levanta por los aires, Smackler que está muy, muy tocado, se va a morir, un golpe más, no es suficiente, se salva por la mínima, yo pensé que estaba muerto, como tú decías, con el rojo, pero al final se va a salvar, mientras tanto hay acción también en la calle inferior, Leona que saltaba con todo, aparece, Warden, flashe a Nightmers, el daño que no llega, uno te tenga pena, a punto de estado de esa flecha última de Nemki, de impactar, pero aún así no es suficiente el daño, se salva el jugador de Fuse Kids. Super Clutch, esa ancla a la torre, que era lo que le permitía esquivar en última instancia la flecha del Varus, porque si no hubiera ido al pozo, y hubiera sido la primera sangre para el conjunto de Genty, pero al final solamente se gastan sumones, no va a tener prender y destello la Leona en los próximos minutos, con lo cual la amenaza va a ser un poquito peor, y cuidado, porque está por la zona, busca otra vez el Olig la Leona. Pues ahí está, lo buscaban una vez más, constantemente Leona, abalanzamos encima de los rivales, pero cuidado porque el gancho va a ser muy bueno ahora, por parte de Naimers, ha desestado también por la zona y esto va a ser la primera sangre, no le empieza bien el partido a Kenty, se la intenta hacer a Us, lo acaba consiguiendo el tirador de Fuse Kids, y ojo con esto, Kenty necesita ganar si o si el partido, no le empieza bien Terrak. Así es, timing muy malo para jugar agresivo, volví a buscar el Olig la Leona, pero estaba Rex ahí por la zona, es muy fácil llegar al ranqueo. Cuando tienes el túnel, tampoco tienes herramientas de escape, porque ya habías gastado el destello, así que un asesinato sencillito, se lo va a quedar además a Felios, que fíjate la diferencia, espador, que va a volver el tirador a línea contra un cetro vampírico. Pues sí, va a haber mucha, mucha diferencia ahí en ese caso, 1-0 en el marcador, minuto 5, momento de Fuse Kids, que tiene algo de ventaja, mientras siguen intercambiando, aquí los toblenos, sin ningún miedo, y Runtulis, que ya está cercano a este nivel 6, va a moverse por aquí, a guardar un poquito, pero cuidado porque Nightmares se está abriendo al carril central, Runtulis que va a recibir el stun de Syndra, el gancho es muy bueno también, a puntito ahí, del filo del muro, va a tener que flashear, se acaba salvando, Chapapi no tenía maná terra para rematar a Runtulis. Pero Nightmares tenía de prender, no la ha querido utilizar, yo creo que podría haber sido suficiente, porque en el caso de que el Ignite lo dejara 200 de vida, incluso Chapapi, pues con un destello y un otro ataque, se lo podría haber llevado, pero aún así, pues que no deciden gastar la summoner, el midener que sobrevive, pero pese a ello, el early game, yéndole muy bien a Defuse Kids, casi 1000 de oro ya por delante, gracias a la primera sangre, pero también hay que señalar la diferencia de minions en la top lane. Sí. Ahora que muy contento, ¿no? Y muy cómodo Alois, pegando una auténtica paliza a este Gukou, que veíamos intercambiado todo el rato al principio, pero eso sí, un ganqueo le forzaba el destello y a partir de ahí se ha quedado casi 20 minions por detrás, son muy buenas noticias, tal y como está el partido ahora mismo en los primeros minutos para Defuse Kids. Claro, al final el ganqueo te puedes ir a base en un momento que no quieres, Gunplan manipula la oleada, empiezas a perder CS, si no tienes apoyo o visión vas a tener que jugar defensivo, y cuidado con Rintuolis, que no tiene destello, el gancho que es bueno, llega la definitiva de Gunplan, y esto debería ser kill. Cazadísimo y kill, efectivamente para Defuse Kids, venía la ultimate también por parte de Gunplan, para apoyar a sus compañeros y sacar esa asistencia, y Kenty que poco a poco, se le está escapando del partido, como sigan así, son 1500 de desventaja de oro en tan solo 7 minutos, Smakler muy tocado arriba, como estábamos viendo, está por la zona guarden en la calle inferior, y podría buscar la acción, aquí Smakler se pasa de la raya, cuidado, muy agresivo, al final consigue echarse hacia atrás con vida, va a tener que vaquear, no tiene teleport, así que va a perder muchísimo el mono. Claro, no solamente el farmeo, también las placas, porque la Gunplan va con demoler, ahí la hoja del Zenith que la falla, también falla el gancho, bueno, aquí no ha pasado nada. También te digo, estaba despreparado para el countergang, no sé qué tal hubiese salido eso, en el caso de haber entrado los dos supports, y lo han intentado, fallaban ambos, así que la acción que no llegaba a esta calle inferior, el dragón de montaña, parecía que lo pingueaba, de Fuse Kids, no lo ven claro, de momento limpian un poco de visión, los junglas que baquean, y las Bowling que parece que se quedan, Alex también se queda. Y mientras tanto, Alois arriba, que le ha cortado el back a Wukong, ha perdido una cantidad de farmeo importantísima, ya son más de 20 minions, lo que va por debajo del monete, y eso significa que Gunplan va a llegar a placer al Midgame, la tenida que todavía no debería estar disponible, pero va a ser bastante, bastante temprana, fíjate, es que ni siquiera está teniendo que gastar las galletas, todavía tiene 3. Sí, bueno, está muy, muy cómodo, ya te digo, esto es una noticia para Gunplan estupenda, siempre que estás jugando el pirata, ¿no? Cuando tienes una partida de estas, eres el más feliz del mundo, porque luego te vas a reír de la gente, literalmente. No, y que además, es que en cualquier momento que Varus esté mal posicionado, Diana, pues, tiras la definitiva y les vas a forzar a jugar de forma defensiva, porque no lo tienen tan fácil, sí que es cierto que Diana tiene un pequeño dash, pero con una Nautilus es muy fácil castigarle cualquier error, Kenty que de todas maneras no va a achantarse demasiado, el heraldo se lo van a quedar para intentar compensar el déficit de oro en el que se han metido. Ahí está, y es que también entre los dos AD carries hay bastante diferencia, así que vamos a ver cómo aprovechan ese heraldo de la grieta para intentar poner por delante o mitigar un poco esa diferencia de oro en alguno de sus jugadores. Aquí recoge, echa papel bufo azul, demasiado problema, ya vemos cómo Neimer se está volviendo a mover hacia esta calle central donde, bueno, la diana de Rintiolis no nos está enamorando precisamente, lo acaban matando antes, ahí se está quedando por detrás de farm ligeramente y no ha podido rotar demasiado. de momento sufriendo bastante, pero es que también hay que entenderlo que Neimer se ha pasado no una, sino un par de ocasiones por el carril central, tienes que respetarlo si no quieres morir y de hecho la primera vez le forzaba el destello de forma defensiva, la segunda vez significaba el asesinato que se quedaría, el jungla del conjunto holandés, de todas maneras, el heraldo que seguramente vayamos a ver una jugada alrededor de abajo porque es donde más para ti puede superar. Sí, además de montaña que va a hacer la composición un poquito más tanqui, vagabante un poquito más, quizás no parece muy relevante porque al final es un 6%, pero contra Diana, contra Wukong necesitas ese extra que te mantenga con vida las escaramuzas cuando tengan ya un poquito más de presencia, sobre todo si ya va mal. Cuidado con esto, viene el ganqueo de la enclaza, ha sido muy bueno, así que ahora para Rek'Sai va a caer una vez más, es piel, yo no sé las veces que ha muerto este jugador en el día de hoy, pues la de más daños creo que va con un 0-6 o 0-7 ha terminado, o sea que... Y ha empezado igual que en esta. Sí, empezamos por encima de los dos tijitos, eso te lo digo, pero cuidado porque es su compañero que se puede unir, va a buscar el dive y el equipo de Defuse Kids. Bueno, Warden que está en la zona lo saben, pero les da completamente igual o no, porque deciden irse hacia atrás, no lo ven del todo claro ahí Lee Sin que se la podía liar con la ultimate, así que se conforma con la jugada de Defuse Kids, deciden irse hacia atrás, deciden baquear y parece que en medio hemos tenido algún ligero intercambio para limpiar ese Ward por parte de Rintuel y sin el arbusto. De momento no estamos viendo mucha acción aquí en la calle central, el stun es bueno, cuidado que Chapapi tiene la definitiva disponible, aún así no decide lanzarse encima de Rintuelis. Chapapi se está centrando simplemente en presionar a Rintuelis que no se pueda mover esta Diana, dejarla anclada en línea, pero cuidado porque se puede estar metiendo en una liada, llega Leona por la espalda. Sí, efectivamente, flashear rápido y bien Chapapi aquí porque si no estaba sentenciado, venía Leona, venía Lee Sin, que Rintuelis que se hubiese tirado encima de ella, pero estaba muy rápido aquí el jugador de Fuse Kids, mientras tanto, bueno, parece que se va a calmar todo un poquito, o no, porque igual tenemos pelea por el cangrejo, no, ni de otros planes, se va a morir Rintuelis aquí, no puede hacer nada, Kevin Nightmers calentándole todo el rato, no puede jugar Rintuelis segunda vez que pasa por medio y acaban matando otra vez más al midlaner de Ketit. Chapapi muy acertado con el stun, vamos a ver qué es lo que intenta hacer Bukong en una contra uno, arriba no parece que pueda ganarle y de hecho incluso le mete el barril en la invisibilidad. Y porque no tiene ultimate, que si no yo creo que ahí ese uno para uno te lo gana muy sobrado el pirata va a vaquear, eso sí, tiene el teleport disponible, en este caso Smackler y abajo que estamos viendo de nuevo se pasa a Warden pero está guardeado. Sí, de hecho lo acabo de ver, decís que puede hacerse un poco el loco porque esta vez por la zona podrían llegar, también cuentan con el teleportar de Gunplank y el de Syndra, no son ideales normalmente para flanquear pero te puedes plantar en un 5 contra 5 que tú deberías ser capaz de ganar de todas maneras que sencillamente va a activar el Heraldo, no sé yo si es el mejor del mundo, tiene limpieza de oleadas pero quizás The Fuse Kids vaya a minimizar la cantidad de atacas que pierden. Bueno, se van a llevar aquí alguna plaquita sin más, Nemki no se ha podido acercar así que el oro se va a quedar en un Lee Sin, esto es malo sinceramente para tu equipo. Claro, es que Lee Sin es uno de los personajes que peor escalan de la composición de Kenty porque claro, si el oro se lo lleva a Bukong dices, bueno, el Asylum puede ser relevante, lo mismo para Diana, Varus igual, puede ser un personaje que las peleas grupales me sirva bastante pero al final se lo queda el peor cliente posible, son una cosita que le sale mal y la diferencia de oro que aunque sí que se ha cortado no es agradable para ellos mientras vemos una canción autónoma otra vez un anclazo por parte de Nightmare se queda tocado de spiel pero no acaba muriendo tenía destello en cualquier caso Hades que estaba por la zona Warden que también los dos junglas Terrak todo el rato parece que se ven todo el rato en la misma posición cuidado ahora para interdiviar esta es buena para el equipo del lado azul el equipo holandés saca el asesinato doble Gus y esto para Kenty cada vez está más complicado Terrak, si va a salir muy muy caro porque las kills se las ha quedado seguramente el que peor se las podía quedar a Felius va 4-0 al minuto 14 y ya son dos placas las que se ha llevado de Fiuskid esa torreta del carril inferior debería caer una tercera para un total de 4 ahora mismo la partida pinta que se va a romper muy pronto y no solamente son malas noticias para Kenty también lo son para Maldayos si porque de ganar de Fiuskid se queda en la primera posición pase lo que pase ya en el partido de Maldayos Madrid también te digo Maldayos Madrid si acaba ganando de Fiuskid con este resultado pasan de bueno son segundos de grupo y van al mejor de 3 si o si Kenty pierde todas las opciones ahí habría que plantearse si ser segundo del play-in es un resultado que Maldayos esté contento porque yo eso no lo tengo tan claro de todas maneras por supuesto que si al final ganas el mejor de 3 para el que te clasificarías mañana pues esas dudas se resuelven un poquito y al final pues estás en la fase principal que era lo que te habías planteado efectivamente eso es lo importante Terrak vamos a ver aquí qué quieren hacer parece que moverse por la jungla rival robar este buffo y es que poco más puede hacer Kenty sinceramente con la desventaja que tienen son 5.000 de oro al minuto 15 que vamos a llegar ahora mismo el heraldo está disponible el dragón también pero la partida sinceramente se ha complicado sobremanera para ellos a ver la partida ahora mismo está bastante rota no vamos a engañar a nadie son 5.000 de oro la diferencia entre los dos equipos y yo creo que Defiuskid se va a centrar en jugar hacia el dragón porque ya sería el segundo para ti ya es el alma relativamente temprana y es que ahora mismo tienes un problema importante si eres Kenty porque tus solo líneas no son capaces de ganar la presión en uno contra uno a ninguno de los dos solo líneas de Defiuskid y tú Varus va tremendamente por detrás y no puedes ganar una escaramuza y sabemos que es un campeón que luego por detrás sufre una barbaridad además es que ¿qué vas a hacer? no te vas a poder acercar está muy acertado Nightmares con el Nautilus vas a tener a una Rek'Sai encima probablemente lo vas a pasar muy muy mal Heraldo segundo de la partida para Kenty que va a impactar en esta calle superior y la va a derribar pero claro no es ni siquiera la primera placa perdón la primera torre de la partida ya no hay placas en este minuto así que no ha sido tan bueno como podría haberlo sido mientras tanto el medio fíjate están intentando derribar la torreta lo van a conseguir de hecho sí y aún así Gunplan que debería ser capaz de defender esta torreta de tier 2 de top va a quedar tocada pero igualmente va a conseguir salvarla la presión de Defiuskid que no lo habíamos comentado pero ha servido también para que Gus se quede la última placa de bot y también sea esa la primera torre de la partida sí ahí está es que ahora mismo Gus lleva una fedada tremenda cuidado porque va a tener que flashear precisamente este jugador venía el teleporo a la espalda incluso Leona le intentaba captar Smackler con la definitiva ya vemos que a Neimer le da un poquito igual ahora ya el daño de Ofelios es tremendo una para en este caso Chapapi y han sido tres para Gus y espérate que puede ser otra más y efectivamente va a ser Cuadra Cuadra Kill para Gus Cuadra Kill para este Ofelios que se pone 8-0-1 Terrak y el partido prácticamente sentenciado ahora mismo la pelea es para coger el clip arroba Riot 250 27 millones años de balance porque han cogido a Nautilus no lo han podido burstear y el daño de la definitiva de Ofelios con el Infernum ha sido de vergüenza Kenty acaba de prácticamente tirar la partida ellos mismos con ese intento de pick estamos hablando de casi 10.000 de oro en 17 minutos son 3.000 de oro la diferencia entre Ofelios y Varus en este minuto Tremendo ¿Cómo salvas esto? Es que es prácticamente imposible decíamos antes Kenty es un equipo experto en empezar por detrás y luego remontar los partidos pues están jugando en modo imposible hasta cierto límite claro sí da igual o sea Messi es experto en faltas pero si tira desde Barcelona a Granollers igual no mete gol sabes lo que te digo claro está complicado y de hecho estamos viendo a todo el equipo de Kenty buscando un pick y lo único que quizás sucede es que Gangplank se acerque y no debería arriesgar demasiado o sea realmente no vamos a engañar la partida ahora mismo está muy complicada para ellos dependiendo de ser un importantísimo Rintoulis que va a buscar el pick en Gus es un poco lo que le queda a Diana intentando aquí el 1 para 1 Gus que le da exactamente igual ultimate en la cara Dios santa viene el teleport Rintoulis que lo intenta Rintoulis que lo consigue eso sí va a acabar muriendo ha conseguido un shutdown de 1000 de oro Rintoulis aquí matando a la de carry rival aún así le ha costado una barbaridad que a Diana no le debería costar tanto acabar con una de carry ni loco claro nos ha sorprendido si ahí hubiera contado con un destello el tirador de Fuskis todavía le habría dado la vuelta a eso pero al menos tú lo has señalado son 1000 de oro lo que te vas a conseguir mientras el carrer te entra esforzando encima la segunda activación de la R que es muy buena y eso va a significar otra kill más quizás que está metido pero todavía está intentando que no lo acaben de enterrar ahí está de momento bueno revolviéndose el equipo de Kinti con esas dos kills bastante interesantes sobre todo la primera que sacaba 1000 de oro y además un teleport en este caso de Chapapi que también lleva una federa tremenda 3-0-4 con esta Syndra nivel 13 ya bueno en objeto y medio yo creo que está muy cómodo también el milliner del equipo holandés y no solamente en asesinatos son 208 minions al minuto 19 en general si hablamos en el vacío de un milliner que va con 200 minions a este minuto con un 3-0-4 dice vaya va tremendamente fideado no nos hemos dado tanto cuenta no lo hemos resaltado tanto porque Gus va todavía mejor pero aún así lo hemos dicho esto al final sí es mucho oro lo que se ha llevado Kinti pero son un par de despistes que no deberían afectar demasiado porque hay oro pero los objetivos que ha podido sacar Kinti de esto es absolutamente nada bueno y otro del que no hemos hablado mucho que está muy cómodo también con 216 minions en 19 minutos minuto 14 ese será un plan con dos objetos ya completados en este momento de la partida cuando sabemos que es un campeón que hasta que no consigue el tercer objeto que quiere escalar y tal pues lo pasa realmente mal de momento aquí fíjate otra cazada más bueno pues no puedes hacer nada Smackler que se va a morir y el otro pues va a cartamín Ritulis no puede hacer nada una kill para Gades otra kill para Chapapi y el dragón que aparece en 20 segundos sería el tercero ya para Defuse Kids ay cuando antes Gus moría por la Diana era porque gastaba el trinquete azul en el albusto que no era ese trinquete no ha sido gastado y ha visto la jugada de Kinti intentaba la cazada y le salió tremendamente rana no solamente son dos kills debería ser una torre más la quinta para el conjunto de Defuse Kids bueno pues nada la situación cada vez más y más complicada el dragón que va a ser para Defuse Kids es el tercero el primero de Nube que no le va a venir nada mal al conjunto holandés y ahora mismo pues nada el Nashor ha aparecido ya en la grieta del invocador es cuestión de tiempo yo creo que lo acaben asegurando debería ser un caso en el que la composición de Defuse Kids simplemente pues pueda coger todos los objetivos que hay en el mapa y eventualmente acaben ganando la partida realmente tienen que hacer una cadena de errores Garrafal y luego otra más igual para poder perder esto porque son 10.000 de oro lo hemos dicho el alma la tienes muy muy cerca y el Nashor con una ferios que ya va camino del tercer objeto debería ser muy asequible sí bueno la situación actual es que si gana Defuse Kids lo repetimos una vez más son primeros del grupo ya pase lo que pase y Kenti está fuera por lo tanto Mad Lions Madrid va a ser segundo del grupo aunque no se haya jugado todavía su último partido que es el que viene a continuación contra contra For The Win que ya está fuera sí aún así yo creo que va a ser importante porque ya hemos visto que Mad Lions está teniendo problemas a veces para cerrar partidas incluso con grandes ventajas aunque sean consistentes consiguiéndolas le ha pasado factura en este play-in y yo creo que esa partida pues sirve para ir con más sensaciones al mejor E3 de todas maneras Kenti que ha sido otra vez cazado tanto Dios santo de mi vida no le sale bien ni una trampa aquí a Kenti que es poco de lo que pueden hacer ahora mismo Chapapi que se va a quedar otra kill Gus que viene aquí a frenar a Spiel que no va a poder hacer absolutamente nada gasta el destello gasta la ultimate bueno pues se acaba muriendo de igual manera y espérate en el uno contra dos aquí a Lois guarden que va a recibir mucho mucho castigo Diana que salta encima del pirata aún así va a ser muy complicado sigue ganando tiempo sigue mira como deja aquí a guarden tiene que pivotar en el minion porque si no estaría muerto elision ahora mismo sigue ganando muchísimo tiempo el pirata ya sabes la velocidad que le aportan los barrilos fíjate lo que le hacen correr mientras tanto sus compañeros haciendo el naso sorterra pero que escándalo estamos viendo vaya paliza está comiendo Kenti ahora mismo y se fue el pirata acaba de hacer una playada bastante importante y es que falta daño en las fielas de Kerti porque van tremendamente por detrás casi se muere incluso Lee Sin la velocidad de los barriles lo mantiene con vida te digo una cosa como consigan un dragón eso va a ser todavía más cómico porque tienes un 10% de velocidad de movimiento extra de forma pasiva ahora mismo Kenti está intentando tirar de picaresca para mantenerse en la partida buscando picks jugando de forma bastante impredecible entre comillas porque se meten arbustos buscando algún incauto que se meta en la jungla pero realmente no es impredecible porque ya van dos veces que los ha cazado de Fuse Kids y ha acabado peor la jugada incluso de lo que podía acceder bueno pues tremendo tremenda la superioridad que tiene en este mapa el equipo de Fuse Kids le sale absolutamente todo 007 para el pirata ya buscando ese filo infinito de tercer objeto si ha hecho esto ahora mismo cuando complete el tercer objeto ya ni te cuento guarden probablemente se muere y si se revuelve se hace a los dos si yo creo que ese es el resumen de hecho si luego añade un Mar Mortis o algo así porque va a ser Diana la que le busque todo el rato el uno contra uno yo creo que efectivamente es capaz a Diana ahora mismo le saca tres niveles es increíble lo que estamos viviendo es una paliza te iba a decir como hemos visto pocas pero es que hoy precisamente For The Will les ha ganado en 19 minutos si no se ya te digo como si jugásemos tú y yo contra ellos no estamos viviendo una paliza de este estilo es un día duro para ser fan del equipo lituano porque venían dando bastantes esperanzas después del lunes si es que les han ganado en 20 minutos el primer partido y fíjate lo que les están haciendo en este se da la vuelta aquí el equipo holandés saca la primera kill el rituelo es que lo intenta con una buena definitiva el combo ha sido muy bonito pero da igual porque Gus está completamente libre y Gus que tira el destello hacia adelante y va a limpiar a todo el mundo asesinato doble para el tirador la partida que podría acabarse aquí Terrac y por tanto quedar decidido este grupo C cae el inhibidor de medio no van a acabar si están esperando los minions Iván Neiders hacia atrás para bufar la oleada con ese Nashor que conseguía no puede hacer nada Kenti van a volver a caer en 25 minutos y esto automáticamente deja a The Fuse Kids como primeros de grupo y a Mad Lions Madrid como segundos así que los tendremos en el mejor de tres de mañana así es finalmente este grupo C ha sido terminado entre comillas nos queda una partida que es la de Mad Lions contra Ford pero las posiciones están fijas ya nadie se puede mover va a ser este equipo de The Fuse Kids el que con esta nota tan dominante termine en primera posición Mad Lions terminará segundo porque tienen tres victorias el tercero es estos de Kenti que van 2-4 no pueden sumar ninguna más por lo cual no pueden matar contra Mad Lions y el último se queda Ford de Win quizás podrían incluso empatar en dos victorias contra los chicos de Kenti pero da igual porque tercero y cuarto son eliminados de este European Master Esto significa que no vamos a tener desempates en el día de hoy solo queda un partido que viene a continuación el Mad Lions Madrid contra Ford de Win Ford de Win no se juega a nada Mad Lions Madrid bueno tampoco porque ya hemos dicho que va a ser segundo de grupo pase lo que pase pero sí que es cierto que quizás necesita volver a coger un poquito más de confianza un poquito más de rodaje de cara al mejor de tres que van a tener mañana todavía no sabemos contra quién Claro es muy importante que sea una partida donde juegues proactivo y ganes con seguridad porque al final la mentalidad que yo creo que tienes que afrontar esto Mad Lions es la hemos liado pero realmente ha sido culpa nuestra ha sido dos partidas que podíamos haber ganado si hubiéramos cometido un par de errores menos eso nos ha costado el primer puesto pero no por ello significa que el European Master esté en una situación donde tengamos que preocuparnos demasiado obviamente hay que seguir mejorando de cara a las fases próximas pero aún así lo dicho has sido capaz de dominar early y mid de las dos partidas que has perdido agárrate a eso se convincente hoy y mañana gana el BO3 el BO3 que sirve para estar en la fase de grupos de este European Master donde ya esperan Movistar Raiders y Vodafone Giants que ha habido mucha gente durante esta semana preguntando que pasaba con el resto de los equipos españoles simplemente que ya están en la siguiente fase y Mad Lions Madrid al ser el tercer seed de aquí de la Superliga Orange pues tiene que ganarse el puesto en esa ronda o sea que bueno todavía pueden conseguir o simplemente les separa un mejor de tres de las fases de grupos mejor de tres que es mañana a las seis y a las nueve se juegan los mejores de tres todavía no sabemos en qué slot estará el conjunto de Mad Lions y luego así que os avisamos de que el European Master se toma una semana de descanso y esa fase principal donde ya está Movistar Raiders donde ya está Vodafone Giants se jugará a partir del día 22 de todas maneras también recordaros que igualmente la Lexis y jugando y este viernes sábado y domingo tenemos los play-offs Sí este fin de semana tenemos como tú dices tres días de LEC además tenemos ese partidazo entre Fanatic y Mad Lions para ver quién es finalista ya de LEC el sábado efectivamente estaremos tú y yo también en ese partido así que oye de momento pinta bastante bastante bien el fin de semana ya conociendo un finalista de LEC incluso o sea que y poco se habla de que Woriger o G2 Sí uno de los dos va a caer este fin de semana de los players de la LEC quizás incluso podría ser si Rogue hace la épica los dos si Rogue hace la épica es muy difícil es muy difícil pero oye fíjate era muy difícil a mí que Mad Lions ganase a G2 y lo hizo o sea que yo ya me lo creo absolutamente todo Terrak no intentemos adivinar el futuro simplemente vamos a disfrutar nosotros hacemos una breve pausa chicos y enseguida volvemos con el siguiente y último partido de la tarde juega Mad Lions Madrid contra Ford hasta ahora hasta ahora Orange Orange ¿Qué tal? ¿Qué tal?